El pasado viernes acudía a la entrevista del día Jesús Machín Tabío, quien pese a su juventud ostenta un importante papel dentro de Coalición Canaria, primero por su condición de parlamentario y segundo por su pertenencia al Consejo Político. Por ello llamó la atención sus palabras sobre el asunto de Ana Oramas, quien se saltaba la disciplina de partido y votaba no a la investidura de Sánchez. Machín cree que se tiene que ser cauto con lo que se decida con Oramas. Debemos ser cautos, debemos lavar los platos dentro de casa y no ser voces discrepantes, porque siempre las hay, y yo he sido muchas veces discrepante con mi partido, pero no enarborar como que llevamos todo el argumentario del partido, no ser representantes de nadie, o sea, somos representantes nosotros mismos y damos nuestra opinión como personas individuales, pero nada más porque a veces hay mucho gallito dentro del córreo. Machín Tabío asegura que Oramas ha salido reforzada, pero deberá rendir cuentas ante su partido. Ana ha salido muy reforzada de su... Aunque sea saltarse la disciplina del partido. Aunque sea saltarse la disciplina de su partido, personalmente ha salido muy reforzada. Ahora lo que falta es que Coalición Canaria también salga reforzada, porque ella también está ahí, porque se presentó por unas siglas políticas que la representaron, unas siglas políticas que trabajamos todos los afiliados para que ella estuviera en Madrid, por lo tanto, si los dos salimos reforzados, será una etapa también satisfactoria para nuestra formación política. Los nacionalistas consideran que el sí de Nueva Canarias a Sánchez es un regalo sin contraprestación. Yo estudié Derecho y las leyes y los estatutos nunca se pueden saltar. Lo que no me puede decir Pedro Quevedo es que vota a favor para que se cumpla el REF y el Estatuto de Canarias. Eso es algo que ya está contemplado por ley y que nadie se lo puede saltar. En definitiva, esta semana la noticia llegará desde el Consejo Político de Coalición Canaria que dictaminará qué se hace con su mejor activo político, que nosotros, que Anoramas. ...como personas individuales... ...como personas individuales... ...como personas individuales... ...como personas individuales... Gracias por ver el video.